Les presentamos las noticias de hoy miércoles 22 de marzo. El Ministerio Público informa. La Fiscalía del Distrito de Izabal con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en dos inmueblos ubicados en Puerto Barrio Izabal. Las diligencias se dan en seguimiento a una investigación que la Fiscalía efectúa relacionada a venta de drogas y robos de motocicletas. Veteranos militares nuevamente anuncian bloqueos por tres días. La Asociación de Veteranos Militares de Occidente, conocida como Averniderzo, anunció que realizarán manifestaciones y bloqueos en carretera los próximos 22, 23 y 24 de marzo. En distintos puntos de todo el territorio nacional. Según se lee en un escrito enviado a Gobernación Departamental de Guatemala. Esta medida, según se lee el documento, será tomada para exigir que el gobierno de Guatemala les pague una compensación económica que equivale a 120.000 quetzales. Misma que ya ha sido solicitada en otras ocasiones y que ha provocado protestas y bloqueos. Según el documento, los veteranos militares tienen planeado realizar bloqueos. En Aeropuerto Internacional Agrora, Aeropuerto San José Escuintla, Aeropuerto Santa Elena Petén, Aduana Puerto Barrios, Aduana La Mesilla, Aduana Gracias a Dios, El Ceibo, El Naranjo Petén, Frontera Tecún Man, Frontera El Carmen, El Florido Chiquimula, Río Hondo Zacapa, La Fragua, Zacapa, Mayuelas, Machaquila, Sadache Petén, Las Trampas, Monumento El Migrante. Entre otros puntos, presuntamente realizaba disparos con pistola que portaba ilegalmente. En la colonia El Pedregal 1, Amatitlán, se reporta la aprehensión de Luis de 20 años, quien de manera ilegal portaba una pistola con la cual presuntamente realizó disparos sin causa justificada. Por tales motivos, fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Suben a 13 los muertos y 230 heridos en Afganistán y Pakistán tras terremoto. Al menos 13 personas murieron y 30 resultaron heridas en Afganistán y Pakistán. Afirmaron este miércoles cuentos oficiales de ambos países un día después de que un terremoto de magnitud 6.5 golpease el hindu kut asgano. Capturan a extraditable en San Marcos requerido por narcotráfico. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público coordinaron la aprehensión de Pablo Tabárez Martínez, requerido por autoridades de Estados Unidos por el delito de narcotráfico. La aprehensión de Tabárez se registró en la zona 1 de Tecumumán, San Marcos. Durante el año, autoridades han capturado a 9 personas que son requeridas por Estados Unidos por diversos delitos. Para más información, visita nuestra página isapalensetv.com Informó Orlando Ramírez para Isapalense TV y Radio Feilo.